El caso de Wander Franco, pelotero dominicano, de más hasta decir, millonario en dólares, que tiene sobre sí una acusación porque se le involucra supuestamente a una menor. Ya han surgido demasiadas cosas sobre este tema. Sin necesidad de mencionar nombres, hablaré incluso de hasta intento de chantajes y extorsión hacia él. No tanto de la familia de la muchacha, sino de personas gravitando en el entorno que quieren pescar en río revuelto y sacar lo suyo también. Ahora bien, él antes de ayer tenía previsto una cita en la Procuraduría, perdón, el Ministerio Público, la parte encargada de casos que tienen que ver con niñas y adolescentes, en donde está Olga de Inayaverías. Pero él no fue. Y hay quien se preguntará, caramba, ¿por qué no fue? Y yo voy a responder de inmediato porque es de pronto más proteico el tema de la reflexión. Él no fue simplemente por temor a que se le dejara detenido y hacer un festín con su caso. Independientemente de que él tenga responsabilidad o no en esto, vale decir que no es justo y no procede que se haga un festín o show mediático. Una cosa es que, lamentablemente, esa sea la naturaleza de la cosa pública en estos tiempos donde, como tenemos una estructura tecnológica que nos permite hacer que la información viaje en tiempo real, la raza humana ha decidido decantarse por el show mediático amén de lo trágica y seria que sea la situación para las personas involucradas. Y esto es bueno resaltarlo porque esa realidad refleja al mismo tiempo que la sociedad, que el ser humano como masa, una de dos, o ha perdido empatía por la desgracia ajena, o simplemente estamos asistiendo ante la comprobación de que la masa es totalmente apática a la tragedia del individuo por su propia naturaleza. Pero bueno, ese es quizás otro debate filosófico. Wander no fue, y no fue porque sus abogados le dijeron que no fuera. Porque si iba existía el alto riesgo de que lo dejasen detenido preventivo y que por ahí mismo, en esa vuelta, le cantaran tres meses de prisión preventiva. Yo no estoy hablando del tema de que son grandes ligas y de que al muchacho hay que protegerle la carrera, no. Yo estoy hablando de algo esencial que le asista a todo el mundo. No puede ser que por el simple hecho de tu palabra contra la mía, a otra persona se le cercene su libertad. Porque así como ocurre con él, amén de sus millones, puede ocurrir con Juancito Pérez. Que por H o por G, una muchacha X diga que él lo ultrajó y luego salga la madre diciendo que es menor. Y en lo que se averigua el caso, oigan bien, en lo que se averigua el caso y se certifica que es mayor, ya Juancito Pérez tiene un mes de prisión. Entonces, digo esto porque también se está diciendo, también se está diciendo, que en verdad ella no era menor cuando estuvo con él. En todo caso, hay que tratar de precisar objetivamente si eso es cierto o no. Pero no de antemano meterlo preso. Por el simple hecho de que es la palabra de ella contra la de él. Por el simple hecho de que presuntamente es la víctima. Yo no estoy abogando por privilegio para él. No, me parece que estoy abogando por lo sensato. Bueno, vamos a ver. Tiene que existir una forma rápida de comprobarse que ella era mayor de edad cuando estaba con él. Pero además, otra cosa, y esto ya es más delicado. Yo estuve con ella. Ok, pero yo no la ultrajé. Yo no tuve coito con ella. Bueno, es un poquito más delicado eso. Pero también la justicia tiene que hacer su trabajo. La justicia tiene que esforzarse y no limitarse a que la palabra de ella pesa más que la de él. No, nunca en la vida. Y es de eso de lo que me quejo. Uno criticará que él no vaya, pero usted tiene que ponerse en su piel. Bueno, yo no voy porque existe el gran riesgo de que me dejen preso ahí. Primero, 48 horas. Y después, un juez que determine que le toca prisión preventiva. Y ya se acabó todo. Ahora veo que los abogados están hablando de que no pueden presentarlo porque supuestamente hubo como un cambio de abogado, que no son ellos. Todo eso es estrategia para no exponer al muchacho en un contexto en el cual se le pueda hacer camán ahí. Que eso es lo que él está iludiendo ahora mismo. Está iludiendo que lo detengan de manera preventiva. Esa es la razón por la cual él no fue. Y esa es la razón por la cual no hará acto de presencia ante el Ministerio Público. José Laluz es brillante. Yo recuerdo que hace unos cuantos años él dijo que toda esta abundancia que representa la cena navideña en la República Dominicana no es más que ese aspiracional del pobre que un día es tan especial, pues reúne para que su mesa esté tan abundante porque sabe que el resto del año no va a ser así. Entonces, como es una fecha tan especial, por eso le meten de todo lo que saben que en el año no van a poder conseguir. Él dice que esos son los orígenes de esa abundancia en la mesa de la cena navideña en la República Dominicana y que él dice que eso debe cambiar ya porque ya prácticamente todo el mundo tiene acceso a esos componentes de la cena navideña porque cualquiera se puede dar el lujo ahora de comer manzana, uva en cualquier día del año y cerdo y todo eso. que él dice que ya es hora de que se recomponga la cena navideña. Pero no se veía muy contento. Eso lo dijo hace años. Cuando todavía él consumía azúcar, cuando él todavía no hacía ejercicio, cuando él estaba en sobrepeso, cuando él no había hecho este switch que ha hecho a partir de hace seis meses, seis o siete meses. Entonces, ¿cómo así el switch? Sí, él tiene. Pero José Álvaro nunca ha sido gordo. Él ha sido gordo. Pero no es lo que... Yo nunca he visto a José Álvaro gordo. Es obeso, pero en la forma que él se alimentaba, en la vida que él llevaba, que ha reconocido, no era la adecuada, no era la sana. Y él tiene seis, siete meses que está dedicado a hacer ejercicio, que decidió, así lo dice y lo ha manifestado él, que decidió sacar el azúcar de su vida y que ha habido un cambio rotundo. Entonces, este switch es al que me refiero, que él cambió su forma de alimentarse, la forma de enfrentar el estrés del diario, vivir, y se ha dedicado a hacer ejercicio. Y eso a mí me parece correcto, me parece paudible, porque el dominicano tiene en su mayoría de la población un sobrepeso considerable y obviamente el sobrepeso le trae consigo varias enfermedades que todo el mundo sabe, la diabetes, hipertensión y demás. Y de alguna manera él ahora está preocupado tanto por su salud como la salud del pueblo dominicano. Y tiene razón, porque si nosotros como seres humanos no nos preocupamos primero por nuestra salud, no vamos a poder desarrollar cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Para poder ser un buen arquitecto, primero tienes que estar en salud, para poder ser un buen comediante, para poder ser lo que tú quieras hacer y poder sobresalir y poder ser una persona exitosa en lo laboral o en lo económico, tienes que tener salud, eso es lo primordial. Entonces, José Laluz está velando porque se hagan políticas públicas para que el gobierno exija o dé información primero correcta para poder alimentarse correctamente y que además también el gobierno sea como el canal para que esa gente tenga acceso a comida saludable. Porque si tú no tienes un pueblo sano, obviamente vas a tener un buen país, no vas a tener un país productivo, un país desarrollado, un país que pueda competir con los demás. Entonces, hay que cuidarse, pero para todo eso hay que crear conciencia y él critica mucho al dominicano. El dominicano no sabe comer, el dominicano ponle frito en la mañana, a las 7 de la mañana con salami y él va a estar contento. Ponle una Coca-Cola con un pan, con un bolillo, un pan de agua y va a estar contento. Entonces, él está tratando de alguna manera luchar con esa falta de conciencia para poder tener una alimentación inteligente, como él le llama. Las declaraciones de la cena navideña que él dio ahora, ¿qué te parecen? No, me pareció bien porque obviamente... ¿Qué fue lo que dijo? Habla del pan, que hay que quitar el pan, el pan de agua, el pan de la telera, que obviamente sabemos que es harina refinada que no genera absolutamente nada en el cuerpo, un carbohidrato que cuando entra al cuerpo obviamente se convierte en glucosa y deploró todos esos dulcecitos y chocolates y todo lo que se pone en una canasta cuando vas a comer a una casa dominicana, que es azúcar. Él está completamente en contra del azúcar y obviamente es un veneno el azúcar. Y también critica mucho al dominicano que a pesar de que vivimos en una isla y el sol está casi el año completo, tiene una deficiencia de vitamina D. El dominicano porque no le gusta asolearse, porque siguen creyendo ese cuento que te han metido durante mucho tiempo que si te asoleas te va a dar cáncer de piel y lo que te da cáncer no es el sol, lo que te da cáncer son los bloqueadores solares que usa la gente porque eso tiene químicos y esos químicos para bloquear los rayos ultravioleta se absorben en la piel y eso es toxina que te puede generar un cáncer. Entonces también instituto dentro de esa alimentación sana que tomen sol porque eso es muy sano. ¿Tú estás de acuerdo con José Laluz? Sí, por supuesto, claro, claro. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que el 24 y el 31 uno se dé una comida estricta de esa que dice José Laluz? Porque mira, yo lo vi comiendo, tenía, ¿cómo se llama esto? Carpacho, tenía un carpacho, tenía unas almendras, tenía lechuga, tomate, no, 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 lechuga, no, no, eso no es montaje, tenía lechuga, tenía como tomate, tenía como un pollo frito, pero va a ser que era frito en el fryer, supongo. Oye, una cena muy triste. Entonces, yo vi la cara de José Laluz y pareció una penitencia. Sí. No, pero... Parecía muy triste, de verdad. Es que le ha bajado mucho de peso porque, insisto, ya tiene mucho... Porque está muy serio. Oye, pero... Así no se puede promover, o sea, promover, o sea... Oye, el... No está haciendo un trabajo mercadológico bueno, ¿no? De salud, de comida, de vida sana. Toda la azúcar, toda la azúcar de su dieta que estaba acostumbrada, todo, o sea, incluye carbohidratos, pero azúcar refinada y todo lo que tenga que... No solamente la de azúcar refinada, sino todo producto que tenga azúcar lo retiro de su vida. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Acebien Luis, tengo 31 años, nació en Haití, pero viví aquí en la República Dominicana. Yo soy de Gondorio y los conozco. Yo entré aquí el año 2010, el mismo tiempo que pasó el terremoto de Haití. Yo trabajaba en la parcela, sembrando cebolla, ají. Mi familia y nosotros somos casados. Tenemos dos hijos, una hembra y un balón. Yo siempre he escuchado eso, el de los T2. Yo le dije a ella, hoy mismo, si no saques el 25 millones, te vas a sacar el millón. Ella me dijo, para que yo gale los tickets. Entonces yo le llevo el ticket y ahí ella confirmó. Contente. Ustedes son la gente serio. Y yo tengo que hablar con los ejemplos, con los compatriotas míos, hasta con los dominicanos, para que ellos jueguen también, para que salga un gran ganador de 25 millones. Si no, un millón gratis. Yo jugué 40 tickets individuales. Yo me gané un millón gratis, pero hoy va el 25. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.